No la tengo prendida, todavía MP5, ya verás No, pero en las jeringas sí ¿Nuestra casa? No, no MP5 La primera caja ¿Qué dices? Sí, 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 te lo juro 12-4 Se viene, Raid ¿Qué hubo? A los vecinos no, tienen paredes de chapa Sin cambiarlo Tío, ¿le intentamos cazar a los del tanque? Dale, vamos Venga, va Vamos a perder dos armas, ¿no, Borde? O nos llevamos siete Vale Vamos Ya está, M2 Bueno, malísimo, o sea, no me dan ni una Para mí sí que me han dado Ahora me iba a ir en el caballo y me han matado F Yo voy a guardar grúes a los por otro lado, ¿eh? Sí, sí, sí Son muy malos, ¿eh, Tore? El del M2 ahora mismo no me ha dado ni una Es AK, es AK, silenciada No, no, y M2 ¿Eh? Creo que sí, ¿no? No, no, el de 150 metros era AK Silenciada ¿Vas a entrar aquí conmigo? Sí Vale, pues te espero Dios, L96, bro Brr, brr Voy ¿Ha escuchado el L96? Buah, me mareo y todo de la risa, bro ¿De dónde te ha matado, bro? 160 metros Vale, sí, claro Un topógrafo Ah, me muero de rat ¡Ah! ¡Este ha abierto! ¡Uma! ¿Me levanta? Hola Me muero de rat, ¿eh? Te he echado una venda Buena, buena, buena Me chusco otra Me muero Me lo voy a grubear 10 de vida, borde Llevo un pico Yo creo que a lo mejor se va con la caravana, bro ¿No sigue en el techo? No están, ¿no? Se han ido ya, ¿no? Vale, perfecto Envío Mira a ver por qué han matado a más gente, ¿eh? Tiene que haber cuerpos por ahí El garrido aquí muerto, bro Con dos sacos ¿Vamos? Mira a ver Me llevo en metal, ¿eh? Vente, porque si vamos algo por aquí Que se le puedan pegar los Z4 Venimos Vente, si hubiera una... Vamos a buscar por aquí una casita, ¿eh? En los Z4 En los Z4, tío, pero... ¿Tienes ahí, eh? Son dos, creo No, uno Muerto Ya tenemos Tommy Voy a mear con mi Bernalor Oh my gosh Ah, pues no Pues no me la lutea, bro Anda, pues no Si va a quedar la Tommy ahí de free ¿No te puedo prender la jeringa? A eso voy, voy a hacer una mesa Si no hemos quedado yo el borde Ya una casita pequeña Y a darnos de hostia Irra idea Mira el mini ahí arriba, bro ¿Dónde? Ah, que viene Que viene Que viene Están bicheando esa casa, ¿no? No, son de esa casa, creo ¿Eh? Han bajado, ¿eh? Ahí Se ha explotado Ha explotado ¿Vamos? Sí, 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 sí Lo tengo delante, Tori ¿Dónde? Me da, me da, me da, estoy muerto Lol, ¿de dónde? No lo sé Flipa, bro Flipa con los putos Flipa con los 35, tío Flipa con los putos silencers de los cojones, tío Qué asco Pues lo matan, ¿eh? Creo que lo matan Bro, van a qué Lo han matado Un silenciador Creo que no me han luteado, bro ¿No? Yo de verdad que asco me he estado dando esto últimamente, ¿eh? Muchas gracias, gracias, guapetón Bro, aquí hay un... Aquí hay una casita, ¿eh? ¿Dónde? Era entre las dos C4, bro Aquí un dos por dos, bro Voy ¿Dónde estoy yo? Voy Salgo con los C4, ¿vale? A ver si lo mato el pavo ¿Por uno con torreta? Llegando Lo he vuelto a matar, tío Vale, 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 vale Llegando Vale, ¿cuál será el armario, tío? El... 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 La torreta está dentro No, no, no... Sí, 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 no entre Vale Esta pared, bro Este lado de aquí Este lado de aquí Pero el de abajo, ¿eh? ¿Dónde? Este lado de aquí Pero el de abajo Abajo el armario Claro, tiene que ser ese el armario Porque en el lado de enfrente Está la torreta Va por la montaña Le he dado solo dos Madre mía, ¿cómo se va eso? Latier Armario Limpiolito ¡Oh! ¡Cierra, cierra! Apaga, apaga la torreta, bro No puedo Ah, vale ¿Ya? ¡Cámbiale los números! Tiene mucho, ¿eh? Hay que picar el saco Y poner el tier ¿Vale, ya? Vale Pon puerta arriba, bro Necesito que pongas puerta arriba Estoy grifeando esto, borde Ahora pongo una puerta aquí Es que no tiene metal Aguanta Vale, ya tengo metal Aguanta, ¿vale? Estoy haciendo puerta Tiene mucho, ¿eh, borde? ¡Buah! Increíble Ah, casi todo tiene Está afuera, ¿eh, no? ¡Esto tiene un hatch, un hatch, un hatch! ¿Me ha matado? Me ha matado, ¿eh? Me ha matado Me ha matado, sí Vale Voy a limpiar el listo otra vez Por si acaso Te pega moncha, tío El dueño El dueño ¡Ah! ¡No, no! ¡Please, please, please, please! ¡Please! ¡Es mi base! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, claro! Estará autorizado la torreta, ¿no? No ¡Ha quitado la puerta! ¡Ha quitado la puerta, el gilipollas! Me muero Va a matar, ¿eh? Vale Va a otro, ¿eh? Vale Voy a ir desde la casa, ¿vale? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Me muerto? Pero autorízate en la torreta Limpia lista de la torreta Autorízate y enchúfala Autorízame a mí también en la torreta La he desenchufado a tope, tío ¡Espérate! Esto Ya es mía La casa, ¿vale? Vale ¿Eres tú? Sí Lo estoy disparando porque no lo he dado, tío Vale, tienes uno en la subida de arriba Me quedan muy pocas balas ¿Has demolido? ¡No! ¡Hala, madre mía! He demolido una pared Cuatro balas me quedan, ¿eh? Nos acaban de dar whippe, ¿eh, borde? Nos acaban de dar whippe, bro ¡Helo! Soy yo, soy yo Vale Voy a poner caja, bro Que se ha roto Y ya pongo saquito y demás Demasiadas cosas Para ser nuestra casa, ¿eh? ¿O borde? ¿900 de scrap? Que sí, bro He elegido bien, ¿eh? Tú, joder Joder Que se ha elegido bien Un pachuro aquí, bro En un 2x2 de mierda Espérate Dime que no tienes puertas, tío Que es puerta de madera, por favor Voy ¿Está el pachuro aquí, bro? ¿Dónde estoy yo? Dios, el pachuro level 2 Puerta de armadura trasera Va a poder equipar el pachuro, ¿eh? Pues ya, a ver Ese sí que fuera recta también Si no fuéramos a pillar esto De los 2x4 Y un par de F1 Se ha dejado la esto abierta, bro ¿Le puedo neutralar la taquilla? ¿La puerta de armadura? ¿Se la deja abierta? No, la trampilla No llego a lutearla a esto, ¿verdad? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Me había salido, Tore Pero tendrá code Y te habrá dado code No, no Salía a abrir, ¿eh? No salía a poner ¡Eh! Vale, le ha abierto Semi Tommy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba, arriba! ¡Me va a lutear, me va a lutear! ¡Agacha a ti! ¡Me mata! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Cuarto, doble, muerto! ¡Levántame! ¡Tengo un muro! ¡Pon un muro! ¡Pon un muro! ¡Tengo un muro! ¡Bro! ¡Madre mía! ¡Hasta torreta tenemos, bro! ¡Dios! ¡Cama buenito! Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Loco, que se han puesto Las cajas de subida Estos piensan mucho, ¿eh? ¡Bro! ¡Esta gente es muy cheta, eh! ¡Poto el saco a rango, tío! ¡Eh! No, a ti no Sí Es a mí el bot ¿Pero qué ha pasado? Un tío muerto aquí Ese es el que han matado Tornado Porno grande HQ Mierda Y mierda, bro Mierda Literalmente caca ¡Eh! No, no ¿Pero esa es nuestra base? No, no, no Soy pobre porque quiero Porque mira Podría haber vivido de fútbol ¿Por qué? Y sí Y sí Porque jugaba muy bien Lo que pasa es que mira Pero, bro Yo no te veo como futbolista Yo creo que las orejas te frenarían demasiado en el campo No, no, bro Todo loco en campo ¿Qué pasa, amigo? Eso anda fuerte, eh Eran dos, ¿no? Se abre, eh ¿Eran dos o uno? Dos, creo Hay que darle a uno ya, eh Y por abajo, por abajo, eh Por contigo, vamos juntos Vale Doble mocha muerto Voy a diez de vida ¿Me tiras curas? Una jeringa, toma Vale Pusé a derecha Pusé a tu derecha Rápido Yo escuché dos semi, eh Yo escuché dos semi, sí Ten cuidado, ten cuidado No puses a lo loco, bro Déjame a mí que subo aquí Aquí Ahí está Está el tío Oye, tenemos semi Como topico, bro Bueno, no escuchaste ese otro semi Sí, ten cuidado Que puede estar rodeando Vamos por aquí Hermano, qué deleteada ¿Cómo va la MP?